Noticias de Venezuela. Tomás Guanipa arremete en contra del informe de la relatora especial de la ONU y afirma que es una verdadera vergüenza por lo que dijo la relatora de la ONU que fue una comisión controlada por Cuba e Irán. La relatora de la ONU ha dicho que quiere que quiten las sanciones a los Estados Unidos o esto lo pusieron en el informe de la ONU. Las sanciones al régimen de Nicolás Maduro y que esto le crearía daño. Tomás Guanipa arremete en contra de este informe. Noticias actuales 24 7 Noticias al Instante. El embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, condenó el informe sobre Venezuela presentado este viernes 12 de febrero por Alena Dohan, relatora de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU. En un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, Guanipa señaló que la representante de la ONU se encuentra controlada por Cuba e Irán, lo que consideró como una verdadera vergüenza. El funcionario de Guaidó enfatizó que las conclusiones de la relatora de ese organismo sobre la crisis económica que afronta Venezuela es una ofensa para todo el país. Se pone a defender a quienes desde el régimen han acabado con Venezuela y se olvida de las verdaderas víctimas de los venezolanos, añadió Guanipa. Dohan señaló en su informe que los factores que han colapsado la economía nacional en los últimos años es la caída de precios del petróleo desde el 2004, la mala gestión, corrupción y el control de precios. Cabe destacar que dentro de esto no le está lavando completamente la cara y las manos al régimen, ya que está hablando que también se ha creado una mala gestión desde el 2014, una fuerte corrupción y el control de los precios, pero también con esto culpa directamente a las sanciones. Por consecuente, instó al gobierno de Joe Biden a levantar esas medidas coercitivas aplicadas contra el sector público venezolano y a terceros. Subrayó la inadmisibilidad de la aplicación de las sanciones extraterritorialmente que hizo el gobierno de los Estados Unidos que debe considerar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros y abstenerse de imponer sanciones para el diesel, expresó la relatora de la ONU. Comparte, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!